Horóscopo de Piscis para hoy, jueves, 12 de septiembre de 2024. Hoy tendrás un evento social del que te será difícil disfrutar porque te afectarán ramalazos de melancolía al recordar a una persona que no está contigo. Trata de superarlo y diviértete. Hoy podrían surgir problemas con alguna de tus amistades. Los roces menores de los últimos tiempos se pueden convertir en un enfrentamiento abierto. Deja a un lado los prejuicios y evita juzgar siempre a quienes te rodean. En todo caso, si tienes que elegir, no tomes decisiones sin conocer más en profundidad a las personas. Visita videntes.com las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.